Desde que vi la luz mi pecho anida, dos amores, mi padre y mi bandera. Por mi patria el Perú yo doy la vida, por mi bandera el alma el alma entera. Yo quiero que mi patria bien querida vuelva a ser en América lo que era. Que tu enseña blanca y encendida, no tengo y alto sea la primera. Mi patria, mi bandera, mi patria y mi bandera. Desde niño fueron mis encantos, fueron mis cariños. La sangre que deja horribles huellas y el lodo baldón caigan sobre ella. Hay que evitar la ofrenda sobre todo, hay que evitar la ofrenda sobre todo. Lodo, todo es soluta. Lodo, lobo es soluta. Lodo, todo es soluta. La sangre antes del lodo. Mi patria, mi bandera, mi patria y mi bandera. Desde niño fueron mis encantos, fueron mis cariños. Y la sangre que deja horribles huellas y el lodo baldón caigan sobre ella. Hay que evitar la ofrenda sobre todo. Hay que evitar la ofrenda sobre todo. Lodo, lobo, lobo es soluta. Lodo, lobo es soluta. Lodo, lobo es soluta. La sangre antes del lodo.